hola soy colección hola que tal yo soy colección maestra y en esta ocasión me encuentro conmigo el buen mad hunter decidí hacerle un pequeño obsequio le regalé una ultra premium connection de charizard es mi primer regalo yo lo tomaría como el primer regalo de navidad ya se siente siento yo en la época decembrina hoy andábamos en la calle y ya andaban los carros con los pinos en el techo y todo entonces lo voy a tomar como mi primer regalo lástima que no lo podamos poner todavía en el árbol porque vamos a abrirlo vamos a abrirlo si de hecho esa fue la idea y le dije ay que te quiero hacer un obsequio y después me dijo no pues vamos a abrirlo en un vídeo le dije vale entonces hagámoslo juntos entonces vamos a ver vamos a hacer una batalla se cuelan un par de cenas mías vamos a explicarle a tu banda que mientras él está haciendo este vídeo yo estoy en un en vivo en instagram mostrando un poquito el detrás de cenas y entonces de repente voy a leer un poco para acá pero para que no vean las cosas raras los cortes que no se ven como tan porque cortaron entonces si vamos a ver es la primera vez que se va a hacer una batalla de ultra premio mucha gente abre abre el ultra premio pero nadie ha hecho una batalla de ultras entonces en qué va a consistir esta pues vamos a ver a quiénes están en mejor centradas las cartas a quién se lleva el gato o sea la la batalla consiste entonces en quién saque lo mejor de todo incluyendo la condición de las cartas de las promos porque no saben también centradas entonces vamos a ver es la primera que yo hago nunca había abierto una vamos a ver vamos a abrir aquí la primera ya vas a empezar a abrir sí no quedó aquí la primera que es lo que contiene se acaba de caer esto así es nuestra cajita quieres que antes de que lleguemos como al sabor fuertecito web hablemos un poco de la de la polémica y de los precios web para cambiar un poco me gustaría explicarle a la banda o más bien compartirle nuestras opiniones sobre si comprarla y dejarla cerrada o comprarla y abrirla yo soy más partidario en mi opinión de comprar una y dejarla sellada y si ya quieres comprar las cartas promo te vas por las certificadas te vas a lo seguro no andan como en 150 dólares 200 dólares cada una más o menos certificada empieza y 10 no está tan caro no o sea es casi lo que te cuesta una caja pero ya tenemos asegurado el 10 y porque muchas veces vienen y pues vienen mal centradas y todo entonces tienes que comprar 3 4 cajas para que te salga una buena a final de cuenta yo soy más de dejar sellada una caja así sólo pudieras comprar una web la abrirías o la diferencia yo la dejaré cerrada yo compré 5 y revendí varias y nada más se quede una me quedé con una para mí sellada y voy a abrir una aquí contigo que chido fíjese yo había comprado dos había comprado dos una para abrir y una para dejar cerrada nunca me imaginé que mi carnalazo me iba a ser este orsequio tan bonito pero ahora pretendo dejar las otras dos y como dices comprar los charisers abiertos porque no me gustaría arriesgarme y abrir y abrir con tal de agarrar un 10 si no más vale pues este agarrarla ya tírala lo seguro pues entonces éstas se abren así mira no sabía apenas la estoy investigando este es el chariser giganta max uy trae el tapete no me acordaba ah sí cierto un tapetón pero de los chidos sí ahorita van a ver bueno vean el el chario qué bonita está muy muy bueno eh luego es como imantada la caja y la agarras y y es de imagen está buena la caja uy uy por qué crees que haya habido tantos rollos con lo del con lo del valor de esta caja pues una porque es la primera vez que le dedican una caja así de esta magnitud así como tan presentable elegante ya ves desde la forma de la caja la forma que se despliega eso es como lo que le da la elegancia vean esto sí está más y está increíble está súper chido o sea nuestro chariser giganta max esto está esto hace referencia para los que jugaron sword and shield al juego a las incursiones dynamax aquí se supone que estamos en un agujero y aquí pues aquí se ve el chariserman lo podemos ver desde esta manera y nos viene con una como se dice con una carta referente a esa incursión a mí esa carta güey creo que es la que más me gusta a la gente dicen muchos que es la que menos sí pero a mí me gusta porque yo soy muy fan de Godzilla güey oh y yo siento que esta carta hace mucho mucho honor a Godzilla mucho honor al buen Godzilla güey de hecho en el nuevo juego que va a salir de Scarlet Violet hay un Pokémon que es casi un tipo de Godzilla ah sí sí está gigante es nuevo es un poco más nuevo de hecho este parece uno de tus dinos dice la base caos la banda cuánto cuesta la caja la caja a precio retail si no la compras a reventa anda como en 130 dólares o sea lo más barra lo más barra que la puedes agarrar son 130 dólares 2.600 2.600 pesos a mí me costaron 3.500 sí es que ya se considera aquí el envío a México la importación impuestos no sé si ya vienen compras añadido ¿no? no pues yo te sigo a ver vamos a ver aquí tenemos estos ya acabamos de mostrar nuestro primero ahí abriste el cajón ah no 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 es cierto vamos a mostrarlo acá sí aquí está miren ¿cómo lo jalaste? eres mañosillo no pues es que ahí está el agujerito ok a ver ¿cuál abriste primero? este vamos a empezar por este ahí va a venir tu caja tu carta promo ay güey ahí vienen nuestros chari esas mira vean esto híjole ya vi el un poco mal centrado güey sí ahí está la mía también viene mal centrada también va pero la tuya está peor bueno en tus cámaras entonces o sea lo que podemos ver es a eso a lo que vamos o sea no esta no creo que sea un 10 y ya ahorita que la abramos pues vamos a ver cómo es que sale qué es lo que tiene claro estos son los 15 son sobres dos de los dos astral tres de astral tres de astral y tres brilliant tres de brilliant stars cada sobre de estos tiene un valor como de 100 baros sí como de 100 como 5 dólares 100 pesos 5 de las duques ya no hay nada uy pues es que esta chica está como para un alajerito está cool ese ay más sobres mira revolving mira güey te cambio mi revolving no más bien te cambio mis lost argent por tus revolving no hombre no bueno mis brilliant stars no revolving no ay imagínate que me sale el umbral me muero oye ahorita es lo que más se está cotizando sí no revolving está muy caro o sea ya cada sobre de revolving ya lo venden como en 10 dólares ah caray no manches a ti te faltó la energía a mi star no aquí está güey pero me vino una bolsa ahí ah no está o sea que es esto no sé no traes tú eso no no sé no qué raro güey no me digas que era el de mi moneda ah el de tu moneda mira la moneda de charizard no le vino no no ni tan güey no qué mala onda era la moneda más bonita mira ese metal güey y yo güey diciéndole a la banda que se surta contigo este güey qué culera ahí está la moneda no manches no manches mi señor pokemon no no qué gacho ah aquí está oh no esos no son esos son los dice nadie por atrás güey chale güey neta no vino mi moneda no vino güey no lo bueno es que lo estamos grabando el que había registrado que no se la mandaron o sea y te ponen la bolsa esto ya es un insulto sí a eso alguien va a ver qué ha metido mano ahí güey qué aguitante güey a ver voy a voltear la caja no creo que te haya venido no pues si no no me trae la bolsita se ha cerrado 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sí ya ni llorar es bueno mi Rodri ahí está ¿ahí está? sí ahí está ¿no es eso? ahí está güey ¿qué pedo con eso? viene fuera de su bolsa pero aquí está ay ya toda rayada güey neta oh sí no sé si se rayó güey qué poca güey qué poca o sea ¿cómo puede venir? vendría rota la bolsita güey a ver ya no vio dónde estaba güey aquí está ah sí se rompió se salió por un lado bueno pero al menos vino ¿no? ahí está la bolsita los dadotes esos de fierro que están pesados si le pegas a un cristiano si lo vienes descalabrando sí los dados que son para las personas que juegan y pues vamos a ver quién tiene la mejor suerte listo mi Rodri va pero al menos déjame guardar sí 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 mi chiquero a ver y mi cajón va el cajoncito vamos a ver chequeamos el centrado de los charisers o qué pues sí ¿no? vamos a abrirlo con el dolor de mi corazón los voy a abrir yo no los hubiera abierto pero pues neta ¿no? nada güey ¿por qué güey? los hubiera dejado así como pues no mal pero pues si estamos grabando el video ni modo de dejarlo a medias no las explicas un poquito güey porque a mí la de la batalla esa se me hace magnífica pues miren o sea de lo que tenemos que checar vuelvo a lo que he comentado en alguno de tus videos que van a salir algún día este en cuanto salen las cartas se tienen que guardar en slip ¿por qué? porque nosotros tenemos pues grasita en los dedos sudor lo que sea entonces vamos dañando las cartas el otro día fuimos a la friki y encontramos unas cartas que tenían huellas y acababan de salir ayer o sea entonces hay que tener mucho cuidado ¿por qué? porque a la hora de que nos certifiquen nuestras cartas tenemos que checar muchos detalles sea que no esté sucia que no esté con un dedazo que esté bien centrada entonces si te vas a gastar vamos a ponerle 100 dólares en una certificación pues tenemos que mandar a lo mejor posible porque si te la regresan con un 9 a lo mejor tu carta si pagaste 150 ya vale 60 dólares entonces pierdes mucho dinero ahí que nunca vas a recuperar entonces eso es lo que yo explico en mi canal básicamente como preservadas dicen mucho que venían mal cortadas si no yo también la miré acá mal cortada esta de acá arriba todas vienen mal cortadas ¿y eso por qué es we por la cantidad? es porque hacen cantidad masiva como hacen en así oleas gigantes pues salen mal ahorita sería la vista o la que tenemos a mi YouTube ¿tú? si está muy impresionante yo esta we ah la giganta masiva si la que está en el agujero peleando pero wey si que mal centrado si a ver tu centrado esta viene bien centrada centrada pero de atrás no mira si no si o sea son como nueve además las voy a venir certificando por el recuerdo de que las abrí con mi carnal eso hay para tenerlas ahí vamos a ponerla aquí wey para a ver vamos a comenzar que venimos primero lost o que ofusio yo digo que vayamos de lo mas culerillo wey a lo mas chido simon también les viene un librito donde mas o menos les habla de pues todo lo que fue saliendo no en las ultimas en las ultimas expansiones en las ultimas expansiones en las ultimas expansiones es como un repaso de todo lo que vimos en todo el año y te traen las fundas que estas fundas wey feitas feitas pero se están cotizando wey a la banda le gusta es que es porque es una edición especial de Charizard o sea a la gente le gusta eso ajá pues vamos a empezar yo creo que si vamos a empezar de lo peor vamos a empezar por fusion que nos puede salir un día en garaí fusion es lo peor yo digo que astral no bueno no astral es bueno es que en si lo mejor de de fusion es el game ah pero hay darkness a blaze hay uno solo de darkness a blaze y vivid voltage si vivid voltage ah ok bueno a ver si o sea traemos sobres ya de antañones es chido wey yo creo que los míos se vuelven y los voy a guardar cerrados que pasaba que pasaba eso no estaba en el contrato va que abriste wey ah fusion si yo se que hay código blanco si que vamos a poner cuatro uno dos tres cuatro y ahorita vamos a ver que me sale código blanco ya ven porque no queremos fusion aquí uno dos tres cuatro cinco y seis seis a los machos vamos a cambiar así a los machos si cuando salga blanco vámonos un poco más recio ah caray código blanco y salió uno wey que onda normalmente cuando te sale el codiguito blanco pues te tendría que salir algo algo malo muy básico y salió uno no a mi si me la cumplieron a ti si te la cumplieron pero bien no puede ser que sería lo más pesado que nos puede salir en fusion wey el gengar secreto el gengar arte alterno si arte alterno se está comiendo todo ah como que se está comiendo un mundo parece oh código blanco wey yo he estado viendo wey reviews de esta caja de la ultra premium de charisa y me he topado con que muchos dicen que el pulv rate o sea que los sobres que vienen están muy malones estamos muy nerviados tú que has visto yo he visto también como que no es muy bueno también voy a poner 6 porque ¿qué te salió? ¿código blanco? 6 código blanco entonces aquí tenemos a Snoop tú tuviste un meloeta que es legendario pero reverse juego un meloeta ajá y oh ¿qué onda? wey ¿por qué? ¿por qué? o sea a mi si me la cumplieron ahora wey ¿qué onda con eso? no sé wey o sea me tendría que haber salido algo común tendría que haber salido algo malo y salió una vi de crabomanial no crabominable no wey cra crabominable o sea crabominable crabominable bueno fue un hit mi primer hit va aquí miren este qué bonito está ah bon LB miren es lo que platicamos el rodeo y yo que muchas veces las cartas no son valiosas pero son bonitas son muy bonitas porque aparte hay que admirar el arte ¿no? que hace la banda que bonita está esta a ver otro de fusion eso está muy raro este pool raid como que es una impresión yo creo creo que sí como que yo siento todo blanco yo siento que todo lo que le sobró wey 1, 2, 3, 4, 5, 6 explicamos de bolón wey los códigos para qué sirven porque mucha banda los códigos sirven para jugar los pones en la app de pokemon tsg no ya me spoileo ¿qué es eso wey? no no mira no un lucario wey bonito fue de fue de fusion sí wey aquí está mi sobre de fusion ah caray qué onda con eso si es el logotipo de fusion este o no ah sí si es no sabía que estaba un lucario ahí y eso que a mí el lucario no me late te estaba diciendo en la sala el lucario a mí se me hace muy bonito segundo hit ¿por qué estamos apostando wey? la la colección completa no ya como va ganando ya ahora sí pensé que éramos hombres pero bueno está lenta ya yes tú también comenta eh que aquí aquí sí hay libertad de expresión ah gracias ya me puedo expresar ya acabamos con fusion que le tiramos de qué a estas dos son muy malas wey no darkness no está malo vivid bolt no te puede salir el pikachu tú lo compraste no a ver en darkness a blaze qué le puede salir este ay ahí empieza ahí es el primer chary este es es el origen de ese chary mi hermano lo malo que en ese también en ese no sabes qué son ah no si te salió con algo bueno mira a mí me salió con algo malo a ver ese cuál es la diferencia cuando es blanco por dentro este es como mi blanco ah ok nada más que porque no se confundieron dos tres cuatro cinco seis ay pero mi hermano fue con los favoritos la revesta cuando evolucionan en volcarona wey yo sí de pokémones nuevos estoy muy seco y casi ya está nuevo una dos trepe no ala wey puras desgracias contigo hay una carta hay una carta hipodon que anda como en dos mil dólares ¿neta? sí boltex aquí que nos puede salir el pikachu pikachu rainbow secreto esto es código bueno o malo creo que este es código cochinado creo yo 1 2 3 4 5 6 5 6 va crocodile oh ay que bonito este se le llaman amazing rare amazing rare el rascón y ese es como texturizado si tú lo notas y la última shift y metacross y se cotiza wey algo esto andan como en 30 dólares certificadas ah sí sí no son tan caras son bonitas wey yo tengo un celiby me gusta mucho ah sí porque el arte se o sea se sale del cuadro ¿no? de hecho ese celiby que tú tienes es del mismo set de de vivid voltage ah ok ¿cuántas son? son como 9 porque son de diferentes sets viene de shining fate vivid voltage pero si es un buen hit ¿no? sí no si es un buen hit te puede salir también un rayquaza un jirachi tú dime ¿qué sigue wey? que le damos al astro o lo que y al final vivid voltage digo al final evolving skies ¿qué dijiste wey astra? astra le damos al final evolving skies sí no wey sí evolving va a ser yo digo que astra brilliant lost turn y evolving ándale astra brilliant sí lost turn y luego evolving a ver astra va bandita este va para todos los seguidores de colección maestra a ver vamos a ver qué nos sale oigan astra siempre tuvo buena suerte de decir ah rayos ese tipo me trató bien dos tres cuatro cinco seis ay perrote carito negro uno dos tres cuatro cinco seis ok rieliki y mi rara nada ah este gallina está muy bonito el arte está lindo sí está muy bonito quiero empezar a valorar yo un poco más los solo rare wey porque creo que si no te sale algo muy locochón wey como que como que esto te da igual y la verdad te recuerden que al inicio esto era lo mejor a mí siempre yo siempre he sido fan del holo rare o sea es como que lo que más y todavía en estas nuevas hay el holo bleed o ya no sí puede salir pero ya es más raro que salga porque se supone que tienen un mejor control de calidad a la hora de de imprimir pero el corte como que se lo pasan por ya sabes dónde entonces vamos a ver coigo blanco otra vez no inventes confío más en Rodri que en mi selección por lo del mundial 1, 2, 5, 6 coigo blanco tú papi coigo blanco 2, 3, 4, 5, 6 y pedí 1, 2, 3 nada puras desgracias te han llegado ¿te han llegado alguna vez más cartas o menos de las que vienen normalmente? dice Mike Simmons a mí no pero sí he visto que hay gente que sí yo he visto que sí hay ETVs que te sale un sobre menos adentro de los sobres nunca me ha tocado menos pero me te acuerdas tú estabas conmigo y de hecho estábamos grabando cuando me salió uno con doble código que algún día va a salir ese video de los ángeles otro coigo blanco no puedo creerlo 3 de Astro y puro código blanco yo es lo que he visto 2, 3, 4, 5, 6 5, 6 silen en el giloto y nada puras desgracias muy bien es como que este viene súper nerfeado ¿no? yo siento que sí güey tengo que mucha banda se ha quejado sí, no es una cochinada como que te meten en lo peor que hay y que sigue los ¿no? sí, pues lo que sobró güey no, habíamos dicho Brilliant ah, Brilliant 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 luego los ok que nos salga el Charizard alterno mi rodrigo Charizard ah, aquí viene güey el que viene peleando con brinosos coigo blanco no puedo creerlo igual güey código blanco 1, 2, 3, 4, 5, 6 es que yo creo que ya por lo que te según te están dando ay güey no que código blanco es que es Trainer Gallery ay güey ah, código blanco y me salió uno ¿qué onda con ese error? es que eso no debe de estar ¿sabes? doble hit doble hit eso no debe de estar eso es lo que vamos que estas cajas como que las hacen a lo loco no sé el famosísimo Ninja dicen por acá lo más chido viene en la expansión más nueva ¿cuál? ¿Silver? pues en Lost Story será supongo ¿no? porque aquí no viene Silver sí, no no, Silver no esto es nuevo código blanco güey es que eso está raro o sea, si nos sale blanco es nada 4, 5, 6 código blanco también saludos desde Jutiapa, Guatemala un abrazote Josué Grijalva a ver ah, mira qué bonito ah, ese es el que está en el de Halloween pero esta es la primera vez que salió o no? sí, es la primera vez que salió o sea, este te puede salir en Olo Rare no, este es el Olo Rare no, el Olo Rare fue exclusivo desde Halloween güey, veo algo medio brilloso abajo güey ¿neta? no, no no es la orilla de este es la orilla güey chale a ver vamos a jugarnos una cajita dice Carlos García San güey estaría chido quiero te digo hacer lo de las reuniones lo de las reuniones Pokémon ¿vas a venir güey a esa reunión o qué? ya sabes que si me invitas claro que sí grabado eh, grabado ya, ya sabes ya, si me invitas aquí, aquí ya ando yo no, güey código blanco ¿qué pasa? código blanco 1, 2, 3, 4, 5, 6 qué linda esos torneos ¿qué onda con eso? güey, o sea o sea, noto de haber salido holo holo, güey no, así están hechas con las patrullas sí como que las hicieron con ganas de que saliera el jale como que la estaban haciendo de noche yo digo que de tirar todo lo que le sobraba sí no, güey oye, una pregunta las holo reverse las en bolsas o yo las guardo en bolsitas la verdad yo sí las guardo en cajita ok ¿por cuál nos íbamos, güey? ya sí quedan los y luego nos quedan los vuelven hasta, güey lo dice Manuel Rivera gente del chat comenten su mejor hit de Silver Tempest ándale pues eluje alterno papi esa es la mejor ay, codito por fin codito negro el low storage güey imagínate que salen el latín aerodáctilo uno, dos, tres, cuatro cinco, seis no sentí textura ¿quieres sentir algo texturizado? ¿va? estuvo muy malona sí ese bolo ni 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 regalado carnal bolo el bolo nos hizo falta camarógrafos hoy pero no el chamaco ya se fue ya abandonó el nido la camarógrafa usted ya está cuidando al retoño blanco pero no puedo creerlo dice buen video del ninja el de Halloween eso lo hice disfrazado neta de quién es que me mira código negro código negro a mí me salió código blanco no, ya ¿de qué te disfrazaste? es que me puse una máscara de la purga y me cambié la voz así este ah bueno eso nada un drapeon b a mí me salió un barrieta así que a él le fue muy bien como que le di la caja de la suerte a él la moneda le venía dañada pero pero qué de la suerte o sea tú dirías que esto comprarías neta una caja por esto no ya ven por qué digo lo de dejarlo cerrado no me ha salido nada bueno y las de Charizard vienen medio no son para un día ni para mandarlas a graduar ya empezaste con Evolving nos queda Evolving hermano que salga algo bueno esta expansión es de las que mejores hits puede tener pero el pull rate está difícil pero aquí puede salir un umbreon que ahorita cuánto vale como 1200 1300 dólares certificados 1300 dólares certificados más de 20 mil pesos código blanco código negro uno dos tres cuatro cinco seis cinco seis es Crafty Boldor creo que había algo negro bueno bueno muy buena ese fue un golpe ya con ese Lincoln Rock V-Max wow está bonito muy buenito ese 40 ese 40 cuac 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 no Dios mío Luis está horrible este es el que venía en la promocional con este ya como cuánto andará esta a lo mejor unos 12 dólares chave sin certificado ya certificado a lo mejor unos 60 70 vamos a ver Rodri va también sale un Rayquaza también un Rayquaza vamos un Rayquaza saludos a tus amigos de Pop World Freaky Plaza carnalotes muchísimas gracias siempre por la buena vibra por los saludos uno dos tres cuatro cinco seis se es mi tote no puedo creerlo esa también fue exclusiva de la de Halloween no si es cierto esa no me gusta nada es como una calabaza es que esta es tal es muy popular en Halloween ese Pokémon ah si en diez años te veo buscando de esos sobres que estás tirando puede ser wey no sientes que los de Volkswagen Sky se sienten como de otro de otro proveedor como otro lote se siente como a ver si en la cámara se ve wey suerte del último no manches suerte del último todo guango si como que se abren solitos código negro esta es mi última oportunidad para sacarla del parque ahorita código blanco toda mi caja fue código blanco tres cuatro cinco seis nel ludicolor reverse y una dos ah pero doble secreto de Volvi wey esta buena doble secreto de Volvi relajada no o sea en el sentido no es algo muy loco pero te fue mejor que a mi wey no yo creo que me voy a llevar mis cosas este corten ahí y me llevo mis cosas gracias por el video wey dos secretitas dos secretos todo bien no todo bien excelente creo que mi mejor carta fue una holo wey neta si no a ver a ver saca tus hits wey si el perro esta fue la mejor que conseguí si pero es un perro wey Volton B o sea esta fue de mis mejores tres cartas y estas dos vienen todas más centradas así que únicamente me gané como cinco dólares de la caja de doscientos bueno yo creo que estas si si valen si no si se costean pero me refiero a como están en grado de nueve entonces y entonces que wey o sea que estábamos apostando wey ahí está miren hazle una tomita al pool de mira las que salieron si salió la chida o no si pues bueno ya después de todo esto mis mejores cartas fueron estas tres aquí tenemos un Landruz a Duskneuer y a este Bolton que fue lo mejor que me salió de hecho viene muy bien centrada esta carta o sea abrimos una caja de doscientos dólares que fue lo que pagué yo cuatro mil pesos ah tú pagaste cuatro 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 porque las agarré el mero hype entonces este y me gané diez dólares bien ¿no? diez dólares y ahí ¿de aquí cuál dirías que es la tercera más chida? o sea para mí son estas pero luego este pero luego este o este esta esta está muy buena pero vean todo lo que le salió a mí no me salieron esas tres ahí le salió Lucario Olo Gallidolo Bolo Cravómenibol Lucario Drapion Reiku Lycanbrook y ya con estas con estas como que no te sientes tan robado ¿no? la verdad si estuvieron bien entonces si les gustó el video nos invito a dejar su like antes de irnos gracias por ese regalito se siente bien bonito porque es difícil y te diga toma de carnal este obsequio a esto y la verdad no estamos tomando tampoco en cuenta el tapete el tapete también es caro porque si ¿no? el tapete yo siento que vale unos 300 400 si es que todo todo vale o sea los slips valen los dados valen la moneda vale o sea todo es caro de esta caja no andamos tan peor no la vamos a desmembrar para vender la data pero así recupera como coleccionista saber lo que invertiste si entonces también te quise dar esto pues porque pues porque me he llevado bien contigo o sea tenemos un ratito de conocernos ya hemos grabado varios videos y pues siempre como que hubo una buena vibra ahí o sea detrás de cámara somos muy yo considero que somos muy buenos amigos o sea estamos echando carrilla todo el tiempo y pues ya alguna palabra que quieras decir no pues a gustito la neta pues denle cariño a mi carnal suscríbanse al canal comenten compartan porque si se apasiona mucho en esto y también creo que estudia mucho para hacer los videos y darles material el cual les abrevie mucho tiempo de estudio y ahorrarles como mucho tiempo él todo el tiempo que lo ve está estudiando está leyendo está investigando para sus videos entonces la neta no les cuesta nada un buen like suscribirse y compartir que es lo que creo que más nos ayuda y suelta en la cacería también se vienen muy buenos videos con este locota en mi canal hay buenos videos pero a ver que onda a ver que más puede salir tenemos buena amistad así que lo van a ver seguido aquí posiblemente unos dos videos más con él en su canal entonces quedamos bien ahí quedó un cámara me ganó entonces peace bye bye